Resumen de noticias. Este domingo 8 de noviembre, Luis Darce y David Choquehuanca serán posesionados como nuevos mandatarios de Bolivia. Existirá un ritual por la mañana, el acto central en el hemiciclo de la asamblea y por la tarde, el desfile cívico-militar. El jefe de la bancada del MAS descarta abordar el debate sobre los dos tercios en los reglamentos, mientras que el senador Andrónico Rodríguez y diputados muestran disposición a revisar. Dirigentes de los choferes en el alto operan servicios al 100% de su capacidad. Temen un rebrote de la enfermedad del COVID, mientras en La Paz los transportistas dejan la bioseguridad a los pasajeros. Las bodas, graduaciones, prestes y otras festividades ya quedaron atrás para los astres que sufren la peor crisis con la pandemia. Señalan que se ven solos ante la suspensión de las actividades sociales. La policía intensifica la búsqueda de tres atracadores prófugos que dispararon contra dos efectivos el pasado fin de semana en el alto, cuando intentaron robar en una vivienda. La alcaldía de La Paz asegura que los juegos inflables autorizados y que se instalan en plazas y parques cumplen con las medidas de seguridad. Recordemos que un niño murió en Cochabamba en estos juegos. Resumen de noticias.